inspirada en su filosofía que es doctrina de vida entregada al noble acto de enseñar la universidad central marta breu de las villas fue testigo del recibimiento una vez más y esta vez para siempre del amigo de todas las contiendas jose luis garcía cuevas familiares amigos colegas y alumnos rindieron tributo al profesor e investigador al vicedecano al decano de la facultad de tecnologías e ingeniería eléctrica al vicerrector de investigación y posgrado al rector al honoris causa allí en los predios docentes donde en plena muestra de modestia no quiso ser reconocido por sus dotes pedagógicos sino por sus aportes a la ciencia contar la historia de una universidad puntera en el desarrollo y la innovación será también contar la historia de josé luis desde villaclara amalia ramos sistema informativo de la televisión cubana y Gracias.